Más y libre como el viento No me gusta que me amarren ni que me corten las alas Me gusta pasearme en lo alto Igualito que las águilas, ay, pero qué caray Aterrico nadie me gana Voy como el potero serrero, voy como el potero serrero Que anda siempre separado de la manada No, no, tiene su nombre Soy de mero Zacatecas Soy de mero Zacatecas Del sañón de Villanueva Amigo de los amigos, amigo de los amigos Que venden con las nubes, con mis compas bien sinceros Apasionado con ellas Qué barbaridad Cuando gritas yo las quiero Chacita de haber nacido Chacita de haber nacido Yo te estarudo y mi potero Qué culpa tengo Soy el potro redomado Soy el potro redomado Quiero la boca Quiero la boca Almanca ¡Eatralia! ¡Eatralia!